En la Universidad de Antioquia C. de Sonson se realizará un simulacro del examen de admisión el próximo martes 20 de septiembre. Este simulacro tiene por objetivo familiarizar a los aspirantes con el examen que se aplicará durante los días 18 y 19 de octubre. Es muy importante que las personas se empoderen de estos espacios y de estos simulacros, ya que se ha visto que el acceso a la universidad es algo complicado, entonces esta es una oportunidad muy grande para que las personas empiecen a conocer cuál es la metodología del examen y así puedan acceder de una forma más fácil a la educación superior. El examen contiene dos partes, una es comprensión lectora y otra es razonamiento lógico-matemático. Dicho simulacro se estará llevando a cabo en el auditorio de la universidad entre las 3 y las 6 de la tarde. El día del simulacro deben presentar lápiz número 2, sacapuntas y borrador. No pueden entrar con ningún aparato como celular o tablet, no, solamente lápiz, borrador y sacapuntas. Mayores informes e inscripciones en las líneas telefónicas 869-3101, 869-1432 y 312-889-3925.